¡Suscríbete al canal! Veamos que ahorita les están dando la información necesaria y obviamente las maestrías, esta maestría es pionera en su género y tiene uno de los mejores programas en México desde hace 40 años. Así que nos vamos a acercar, ¿les parece? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Sergio Molano. Sergio, platícanos, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cuál es tu colaboración en esta maestría? Pero quédate con nosotros, quédate con nosotros. Bueno, yo soy el coordinador, el coordinador académico de la maestría. Me toca toda la parte administrativa, académica, que tiene que ver con programas, alumnos, profesores, todo lo que sea alrededor del programa. ¿Por qué debo de estudiar esta maestría en desarrollo humano? ¿Por qué me puede llamar la atención? Voy a decir dos cosas que son muy importantes. Primero, porque es una maestría profesionalizante que dota al alumno de la posibilidad de hacer intervenciones en desarrollo humano en diferentes mundos. Pero el sustento que tiene el desarrollo humano para la maestría es el más humanista y jesuita de la Ibero. O sea, si yo me atreviera a decir alguna cosa que a lo mejor al rato editanlo, ¿sí? Es que esta maestría encarna en gran medida el pensamiento humanista de la Ibero desde una perspectiva filosófica, fenomenológica, sociológica, psicológica y antropológica. Y por eso me parece que es una opción muy importante para quienes estén interesados en promover el desarrollo humano de otras personas. Muy bien. Y puedo tener cualquier tipo de carrera y tener esta maestría. Así es. Si bien el perfil de ingreso es como amplio, cualquiera que tenga una licenciatura puede ingresar, generalmente se hace como angosto en la medida en que los alumnos tienen interés por lo humano, por propiamente lo humano. Y esto puede suceder en cualquier ámbito, en las organizaciones, en las empresas, en las escuelas, en las comunidades. Tengo dos preguntas. ¿Cuánto tiempo tiene esta maestría y cuál es la duración para estudiarla? La maestría está planeada en su plan ideal para durar dos años. Y esta maestría tiene casi 40. Entonces, no solo es la primera maestría que se abrió en México sobre desarrollo humano, sino que somos los pioneros en su estudio. Y bueno, tenemos todavía profesores que afortunadamente siguen trayendo todas esas actualidades sobre el desarrollo humano desde hace prácticamente 40 años. 40 años. Perfecto. Pues ya tienen la información. Muchas gracias. Adelante. Vemos que mucha gente se está acercando para conocer mucho más de los posgrados que nos están ofreciendo aquí la Ibero. 40. 40 son los posgrados. Y vamos a hacer un recorrido, ¿les parece? Así que no se vayan porque estamos aquí en la Expo Posgrados Ibero. Yo soy Ilia de Jiménez, aquí desde la gran Expo Posgrados de la Ibero. De verdad que son 40 diferentes opciones y hoy estamos de estreno porque hoy estamos presentando la maestría de cine. ¿Quieren saber de qué se trata? Quédense con nosotros y recuerden utilizar el hashtag Expo Posgrados Ibero. Así que vamos a arrancar. Está siendo clasificado esta Expo en diferentes colores. Es decir, sí, pero es que veo amarillo, veo morado, veo guinda. Les vamos a explicar de qué se trata. El amarillo tiene que ver con ciencia, con arte, con tecnología. Y vamos a arrancar en este momento con maestría en diseño estratégico e innovación. Ili, ¿de qué se trata? Bueno, pues puedes convertir tus conocimientos en una herramienta poderosa de transformación en empresas y pieza clave para generarles ventaja competitiva de valor. Así que acérquense, por favor, conmigo. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Ya listos? ¿Cuál es la duración de la carrera? De la maestría, dos años. Dos años, perfecto. ¿Y cuántos años ya lleva esa maestría aquí en la Ibero? De diez años. Bueno, estamos diez años y medio. Empezamos en el 2006. En el 2006. ¿Qué podrías decir dos puntos importantes de la maestría en diseño estratégico en innovación? ¿Dónde las podemos aplicar? Pues la maestría se enfoca a generar innovación, como su nombre lo dice, en empresas, instituciones, organizaciones. Y también está enfocada a la generación de startups, aquellas personas que tienen un espíritu emprendedor, que quieren emprender, que quieren identificar brechas de oportunidad, que quieren innovar. Claro, quizás tienen alguna idea para promover algún producto, algún servicio. ¿Estoy en lo correcto? No, no es para promover, es para idear un nuevo producto o un nuevo servicio a partir de la investigación cualitativa de las personas, el acercamiento a las situaciones problemáticas y entender eso desde un enfoque, pues yo diría que etnográfico y con visión sistémica y visión prospectiva a futuro. Perfecto, muchas gracias. Pues ya saben, maestría en diseño estratégico e innovación. Vamos a seguir conociendo. Vengan, vengan, vengan conmigo. Vamos ahorita aquí. Doctorado en ciencias de la ingeniería. Uy, esto suena bastante interesante. Vengan, por favor. Guau, ¿qué estamos viendo aquí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Guau, estamos viendo este diferente, como diferentes dispositivos de creación, de tecnología. Se trata de un programa flexible con fuerte acompañamiento, tutorial, enfoque multidisciplinar, dimensión internacional. Hay un vínculo muy, pero muy importante en este doctorado de ciencias de la ingeniería. Vemos que ya les están dando la información. Justamente todas las dudas que tengan. Pueden venir aquí a la Expo y los directores de cada posgrado les van a dar y les van a aclarar cualquier duda que ustedes tengan. Así que, ya lo saben, utilicen el hashtag, ya lo saben, posgrados, Ibero. Aquí los vemos. Vamos aquí. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Estamos en este momento para redes sociales y para Facebook Live. ¿Por qué tengo que estudiar el doctorado en ciencias de la ingeniería? Bueno, el doctorado en ciencias de la ingeniería es un programa multidisciplinario que trata de estudiar sistemas que son complejos. En la actualidad, estudiar sistemas de tráfico, sistemas de nanotecnología, sistemas de procesamiento involucran la unión de varias disciplinas. Entonces, este doctorado está enfocado a gente que viene del área de ciencias e ingenierías, que quiere abordar problemas tanto teóricos, profundos, así como aplicaciones o necesidades reales que haya en la industria. Tiene dos modalidades. La primera es la escolarizada, que es un alumno, como lo mencioné, que tiene la intención de incrementar su conocimiento en un área teórica, práctica, muy específica. Y también está en la otra modalidad, que es con la industria, donde si una persona está trabajando en una empresa, hay un proyecto interesante de aplicación que involucre un estudio de doctorado. Puede venir aquí de medio tiempo y al mismo tiempo que, digamos, obtiene un grado académico mayor, al mismo tiempo está contribuyendo al desarrollo de su entorno de trabajo. ¿Cuál es la duración de la carrera? El doctorado es un programa de tres años. Está enfocado a proyectos. En realidad solamente tenemos dos materias obligatorias. El resto son seminarios de avances, lo cual permite que sea muy versátil. Tú puedas tener tu tiempo de acuerdo a la disponibilidad de tu trabajo y generalmente las clases son en las tardes. Entonces, está preparado para que realmente podamos incidir en las necesidades de la industria. Pues ya lo saben, aquí tenemos el doctorado en ciencias de la ingeniería y vamos a seguir el recorrido. ¿Vamos para allá? Sí, sí, sí. Vamos a llevarnos aquí las notas. No se vayan. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Vamos para acá. ¿A quién tenemos? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? También, muy bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Jorge Mesa y soy director general de vinculación aquí en la Universidad Iberoamericana. Cuéntanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber acerca de eso? Y la gente que está pensando en estudiar un posgrado, que obviamente está buscando esta orientación, ¿cuál es lo que tú nos puedes mencionar? Mira, yo lo que te puedo contar es que, bueno, pues creo que ya muchos les han platicado de toda la variedad de la oferta de los programas de maestría, de doctorado, las especialidades que tenemos aquí en la universidad. Pero además tenemos pues todo ese contacto con la realidad, ¿no? Tenemos contacto con más de 8 mil empresas, con más de 600 organizaciones no gubernamentales, asociaciones del tercer sector, con gobierno, con los cuales desarrollamos proyectos de vinculación, de investigación, consultorías. Tenemos un centro de emprendimiento donde los alumnos que vienen aquí a estudiar pueden empezar una startup o acelerar sus ideas de negocio. Entonces, pues todo lo que buscamos en la universidad es poner al servicio de México el quehacer académico, que desde cada uno de estos programas de posgrado, de maestría, de doctorado, se pueda lograr esa transformación que requiere el país. Fantástico, es que esa es una gran herramienta, ya que a lo mejor cuando ya terminas tu posgrado dices, bueno, ¿ahora qué sigue? ¿Cuál es la vía? Y ustedes hacen esa parte. Contigo, ¿cómo se pueden comunicar? ¿Dónde te van a encontrar aquí en la Ibero? Este, bueno, yo estoy en la Dirección General de Vinculación, nos pueden encontrar en el edificio A, segundo piso, y hoy en la tarde vamos a estar en un taller de 7 a 10 sobre lo que es innovación, emprendimiento. Entonces, los que quieran, ahí los esperamos. Le caen, ok, gracias. Vamos, vamos a continuar. Ciencia en maestría, en ciencias de la ingeniería, formamos investigadores, notamos comisión interdisciplinaria y de servicio a los demás. Tenemos muchas, muchos, muchos posgrados, maestría en ciencias de ingeniería, química. ¡Wow! Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Listo? Muy bien. Cuéntanos, ¿cuánto es la duración de esta maestría? Es dos años, dos años y medio, dependiendo qué tanto te tardes en tu proyecto de investigación. Perfecto. ¿Y qué tal? ¿Han venido a solicitar informes? Han venido pocas gentes, la verdad, no es una maestría muy popular, pero eso es lo bueno de esta maestría, realmente te abre las puertas, no solo en México, sino en otros países del mundo. Tenemos egresados que han trabajado en Alemania en líneas de investigación y de desarrollo. Entonces, la verdad, te da una amplia oportunidad de trabajo y de realmente explorar cosas que no tenías idea. ¡Fantástico! Muchas gracias, pues ya lo saben, aquí siempre hay grandes oportunidades y solamente está en el querer venir el día de hoy a esta gran expo. Yo soy Iliana Jiménez, me pueden seguir en Twitter como arroba ilijimeneza, pero ¿qué les parece si vamos a ver qué tenemos? Maestría en cine, es una de las más populares. Esta está catalogada justamente en los estudios sociales. Vemos que ya hay, pues, mucha gente haciendo esta solicitud de información. Es el programa único en México. Está orientado a la práctica, cuyos estudiantes realizarán películas. ¡Atención! Próximos Óscares, más mexicanos. Y guiones de largómetrajes a partir del estudio académico de la naturaleza en la práctica audiovisual, sus teorías y formas narrativas. Sin duda alguna, es de las más populares y más, había sido de las más solicitadas hasta que ya estamos haciendo el lanzamiento oficial aquí en La Ibero. Vendremos un poquito más tarde. Vente, vamos a seguirle. Porque tenemos el día de hoy diferentes mesas en donde van a poder charlar con diferentes personalidades que vienen a dar sus conocimientos, a compartir la información con todos ustedes. Así que quédense conmigo. Soy Iliana Jiménez aquí desde La Ibero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!